Lo que decidimos fue relanzar el programa de créditos ANSES, créditos que tienen que ver con la posibilidad de llegar a créditos sin sufrir tasas usureras, sino tasas que les permitan a las familias, a los jubilados, acceder de manera más fácil a tener estos créditos, créditos que son para jubilados, créditos que son para familias que reciben la Asignación Universal por Hijo, créditos que son también para quienes reciben asignaciones familiares y trabajan formalmente o en relación de dependencia y cobran hasta 50.000 pesos, créditos para personas que cobran la pensión universal al adulto mayor y créditos para personas que cobran diferentes tipos de pensiones. Es importante remarcar esto porque cada una de estas personas y muchas que tal vez ya accedieron a estos créditos, que sepan que tienen la posibilidad no sólo de precancelar, sino de volver a sacar un crédito justamente para muchas de las cosas que han sacado créditos como refacciones del hogar y hacer distintas cuestiones a partir de tener la posibilidad de tener un crédito cuya tasa no va a superar el 50%. También para todas estas mismas personas de las que hablaba recién que van a poder acceder a los créditos, saber que desde ANSES trabajamos un esquema de beneficios, beneficios concretos que tienen que ver con ir todos los días a comprar a supermercados, a farmacias o a corralones, donde tienen descuentos de entre un 10 y un 15%. Gracias. Gracias. Gracias.